Este programa es una producción de Grupo Z de Multimedia para radio, televisión e internet. Las opiniones de nuestros conductores no necesariamente son las mismas que las del canal o emisora que nos transmite. La Comarca Lagunera es un desierto pletórico de expresiones culturales, de creadores y promotores de las artes, que confluyen en este espacio radiofónico. Bienvenidos a Cultura Total. Hola amigos, bienvenidos a este programa de Arte y Cultura. Estamos listos ya para comenzar, estamos en La Casona, en Avenida Victoria, en Gómez Palacio. Listos ya para comenzar con el programa. Se encuentra a mi izquierda, a Bri Márquez, que entre muchas cosas, a ti te hemos conocido dentro del movimiento feminista, con los remosos, te vamos a tener más adelante con otro tema en cuanto al parto. Pero hoy nos vienes a hablar de cajado. Bienvenida, Bri. Muchas gracias, Franco. Gracias por la invitación. Que sí, no es a lo mejor un tema muy fuerte para mí, pero que me está empezando a apasionar bastante. Y bueno, yo creo que muy pronto, cuando te tengamos de vuelta aquí en el programa, ya yo creo que vamos a necesitar un programa todo para ti nada más, para que nos salgan de todo lo que se puede. Tenemos a Abby Garza, que ella también, bueno, dentro de muchas otras amenidades, es porque tiene muchísimos talentos, pero a mí me llamó la atención, ella es una compañera de los medios de comunicación de una estación hermana, un programa hermano, por decirlo de alguna manera, que es Visión Egregual, que también ya nos platicará de qué es y probablemente ustedes van a sorprender igual que lo hizo conmigo. Abby, muchísimo gusto que estés aquí. Franco, muchas gracias por la invitación, es un placer y qué bonita introducción, qué bonito recibimiento, gracias, me siento muy honrada. Y por el otro lado tenemos a Héctor Caballero, que también, hoy tengo gente que hace muchas cosas, yo sé, ¿qué pasa si es esto? Necesito ser más útil y hoy me siento muy honrada. Héctor también, músico, poeta, trovador, loco y demás, y aparte, barista del café, bienvenido. Muchas gracias, desde hace rato ya queríamos estar aquí, hablando de cafecito, entonces pues vamos a platicar bastante de cultura de café, de catación de café, toste de café, y sobre todo disfrutar de un rico cafecito. Así es. Añejo es la historia del cacao en nuestro México, sin irnos muy lejos, abril. Y tu historia es que en algún momento te encontraste con esto del cacao, que viene a traducirte en el chocolate, si queremos verlo de esa manera, y ahora estás pues también dedicada a ello, exactamente quedando con el cacao. Mira, pues sí, de cierta manera, como de casualidad fui a dar, ¿no?, con estos productos, y a mí me empezó a llamar mucho la atención, hace ratito les comentaba, de cómo, por ejemplo, las parteras se lo dan a las mujeres durante su trabajo de parto para darles fuerza y vigor, ¿no? Entonces, bueno, por ahí en un viaje me encontré con estos productos de amo cacao y los probé, y dije, no puede ser que toda mi vida, ¿no?, o sea, comiendo chocolate así, porque me encanta, y nunca había probado el cacao puro, ¿no?, y me fascinó, estuve platicando con la mujer que estaba ahí vendiéndolo, me encantó, ¿no?, porque ella me contó que amo cacao, que es la cooperativa que yo estoy acá como promoviendo, es este, pues es un trabajo cooperativo, a fin de cuentas, ¿no?, que apoya al campo mexicano, que apoya la producción de cacao, y que ven esto, ¿no?, como una manera de recuperar nuestras raíces, de recuperar, además, un producto 100% mexicano, que es de gran calidad y que representa a México en el mundo, a fin de cuentas. Y, bueno, pues por acá, este, luego me empecé a traer algunos productos, empecé con el té para trabajar con las mujeres, y, este, pues bueno, luego ya me invitaron también a traer algunos otros productos, y, pues me encantó la idea, ¿no?, entonces luego ya estamos, este, promoviendo el grano entero, las barras de cacao, que traen también algunos otros sabores bien ricos, este, la cocoa, la manteca de cacao, este, productos también para la piel, que digo, aparte de todas las propiedades para la salud, para la piel, para muchas cosas, ¿no?, y también la manera en que esto nos conecta nuevamente con algo que es milenario aquí en nuestro país. Y me hablas de productos, entonces, el cacao no es de chocolate simple y sencillamente, no, ¿qué es exactamente el cacao? Es un chavo, el cacao es un grano, este, son estas vallitas, que, bueno, se extraen también, ¿no?, del fruto del árbol de cacao, del cacautero, y que, bueno, es bien curioso como sale, este, como esta vaina del mismo tronco, y, este, se abre ese fruto, por así decirlo, y adentro tiene una pulpa, ¿no?, donde están todas estas semiguitas, entonces esa pulpa se extrae, y se deja fermentando, es un proceso bien bonito, digo, ¿no lo viste en vivo? Es un chavo, ¿eh?, toda la fermentación, porque tiene muchas similitudes también con la parte del café, pero el cacao es muchísimo más complicado, tienes que dejar los granitos en unos cajones de madera, fermentando, después de cierto tiempo tienes que moverlos a otro cajón, después de cierto tiempo a otro cajón, y sobre ese tipo de fermentación tú ya vas determinando el sabor final que va a tener el cacao. Claro, o sea que puede ser desde tres días hasta siete o más, y finalmente se obtiene esto, y que de este granito así pequeñito de, este, de prensarlo, de pasarlo por ciertos procesos, ya se extrae la manteca, se extrae la cocoa, se extrae la cascarilla, que es con lo que se hace el té, y bueno, así todos los productos derivados, ¿no?, hasta llegar a un producto que es el chocolate, que ya es la mezcla de la manteca de cacao, de la pulpa, de todo esto, con leche, con azúcar, con... Entonces este es el primer resultado. Y ya de aquí se empiezan a derivar los otros productos que conocemos más comercialmente. Y hablamos de chocolate solamente por dar un ejemplo, y esta situación con el árbol también, donde están estas vainas son muchísimas semillas y todo esto, la pulpa, me recuerdo también, pasando contigo, Abby, a nuestras universidades, nuestras universidades generan todos los alumnos que vienen a terminar su carrera, a lanzarlos a esa pulpa profesional, y realmente nunca nos habíamos puesto a pensar, bueno, ¿y qué pasa con todos ellos? Este, alguno habrá logrado algo, otro estará manejando un taxi, o qué rollo con nuestros egresados, pues resulta... ¿Quién es el millonario más joven? No, 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 no conocemos nada de eso, pues resulta que la Universidad Autónoma de la Laguna, a través de Abby Garza, se puso a hacer algo así, y creó un programa llamado Visión Egregual, que se encarga de invitar a todos estos egresados y preguntarles qué han hecho en la vida, y ha sacado unas cosas, los últimos dos programas que tuve oportunidad de escuchar, los lunes a las 7 de, por frecuencia igual, las personas que dije, bueno, esta persona, la última que entrevistaste, ¿cómo se llamó? Esta señorita que... Entrevisté una ayer que creo que no has mirado ese programa. Ah, ni siquiera, bueno. Pero, sí, porque ya ahorita te cuento cómo es la dinámica, que a veces, este, por las agendas de mis invitados, este, adelanto programación y ya se va retransmitiendo el día que es, que son los lunes a las 7. Y tratamos de que todo sea en vivo, pero también lo vamos adelantando de acuerdo a las agendas y de los egresados, pues, que van quedando ya. Me acaban de regañar porque no preveí que alguien se lo pudiera grabar otro día, que no era el día de la transmisión. Oye, bueno, Javi. Entonces, seguramente, a quien tú escuchaste fue a la ingeniero Teresita Rodríguez, que ella nos vino a hablar precisamente, me hace mucho eco con lo que nos compartes tú, acerca del empoderamiento de la mujer, acerca de la diversificación, en lo que la mujer puede desarrollar, este, que se conozca sus cualidades, sus aptitudes y que se vaya abriendo campo en cualquier nivel, en cualquier ámbito. Y, bueno, me encantó la analogía que hiciste, ¿cómo pasamos el gran odio? Y yo, espera, y es lo que me dijo él. Yo, cuando lo estaba escuchando, dije, oye, ellos tienen mucho en común. Y apenas se acaban de conocer y dice, y aunque no lo creas tú también. Bueno, esto es bien lindo porque yo me titulo, o sea, salgo de la universidad hace tres años y con ese amor a la universidad, o sea, yo no fui de las que dije, adiós y al fin y vámonos todos. No, siempre tratando como de relacionarme en lo que hace la universidad, pero para fin de la sociedad. Entonces, siempre estoy involucrada en esos proyectos que la universidad hace en pro, pues, a los niños de casa, hogar, de bajos recursos. Siempre ha sido algo apasionante para mí. Entonces, vengo a formar parte de la Asociación de Egresados. Entonces, cuando la conformamos, pues, nacen todas estas inquietudes de, aparte de promover, involucrarnos en lo que ya está establecido, ¿no? Y estar empezando a colaborar de cierta forma. Entonces, lo primero que yo hago para exaltar a nuestra historia, porque somos universidad joven, vamos a cumplir en el 2018 30 años. Entonces, somos relativamente jóvenes. Y porque somos una de las universidades meramente de la laguna. Entonces, eso le da mucho valor agregado, ¿no? Entonces, digo, me parece, me gusta la fotografía, me encanta la fotografía y dije, voy a desarrollar un proyecto que a la vez enlace la historia de la universidad y que exponga lugares, espacios que tengan un significado para ellos. Entonces, me doy a la tarea de investigar y entrevistar a las personas que han sido puntas, piedras angulares en la construcción de lo que conocemos con nuestra universidad. Y, pues, que por las generaciones que van cambiando, no se conoce a las personas. Entonces, dije, voy a crear un proyecto y lo titulé Alma Mater. Entonces, fui investigando quién hizo el logo, a quién se le ocurrió el eslogan, el lema, el himno, quién puso la primera piedra, quién se encargó. Entonces, una reconstrucción de la historia, pero que resultó ser un proyecto artístico-fotográfico. Entonces, olvídate, al final se donó la exposición y ahí está para los que gusten ir y verla. Entonces, ya después de un tiempito de la exposición, un año después, con esta misma inquietud, yo digo, ¿qué están haciendo los egresados? Ahorita ya alcanzamos muchísimos egresados y unos están en el extranjero, otros están haciendo piezas importantes en empresas o empresarios mismos o se les han ocurrido cosas impresionantes, como el chico también, seguramente es al que te refieres, que ahorita está haciendo la promoción del nopal precisamente en Francia. Él es mexicano y está en Francia y está llevando toda esta área orgánica haciendo mancuerna con las oaxaqueñas, con una cooperativa precisamente. Entonces, está desarrollando una idea increíble. Lo tuve en el espacio. O sea, gente como esa que por supuesto tiene bastante, bastante que compartir experiencias y pues que nos abre el panorama a todos y que nos da, yo algo que he recalcado en todas las áreas en donde yo estoy, mucho sentido de identidad. O sea, que a veces se nos pierde. Yo te escuchaba a ti y algo que noto así bien palpable en ellos y Franco lo sabe más porque ya los tenía la mira, su sentido de identidad a México. O sea, resaltar en la cultura, la riqueza, las raíces y sentirse orgullosos, orgulloso de eso. Entonces eso, convivir con personas así, digo, ahora sí coincido contigo a pesar de que somos áreas distintas, nos une ese amor por resaltar lo bueno. Facebook, Twitter y Ustream. Cultura Total 1. Correo electrónico, culturatotal.com.mx. ¡Regresamos!